Bienvenidos a la Semana UNIPE Federal. Esta maratón, si se quiere, de charlas, debates, que sigue dándose porque todavía restan algunas exposiciones, algunos debates del día miércoles y la jornada entera y completa del jueves y el viernes. En este caso, y en particular, en el ciclo La Argentina que viene, que es organizado por el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, contamos hoy con Antonio Arciénaga. Antonio, si yo dijera o diera alguno de los antecedentes de tu currículum, creo que no tendríamos tiempo del Zoom, pero lo que puedo decir es que Antonio es ingeniero, es ingeniero industrial, pero ha trabajado mucho y durante muchos años en economía y en gestión de la innovación. Es docente universitario en varias universidades, en la Nacional de Salta, en la Nacional de Lomas de Zamora, en la Nacional de La Plata. Es docente de posgrado también en algunas otras universidades, como la de Rosario, la de Tucumán, la de Jujuy. Y en los últimos tiempos, sobre todo, ha trabajado en consultoría, y en particular en lo que tiene que ver con pymes e innovación, en proyectos para la Argentina, financiados en algunos casos por la Unión Europea, y por proyectos que en la Argentina están desarrollando. Tenemos, me parece que hay un micrófono abierto. Y en la Argentina en particular, en la Argentina en particular, como decía, proyectos que han dado lugar a formación de posgrado en gestión de la innovación. Y así, Antonio, si querés en particular, lo que les pido es el muteo de los micrófonos, me parece que ahora, porque tenemos ruido. A ver, yo creo que soy con anfitrión, puedo cerrarlo incluso. Bueno, Antonio, adelante. Bienvenido, gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Vamos a ir directamente al grano. Permítanme, tengo una presentación, que por cierto está disponible para aquellos que la soliciten. Y comenzamos, digamos, directamente a partir de la presentación. Bueno, el ruidito es para que si alguien se duerme, que lo despierte la campanita. Bueno, vamos a intentar analizar el comportamiento de las organizaciones argentinas frente a la pandemia y qué posibles políticas se pueden derivar de dicho comportamiento para promoverlas, para apoyarlas, ayudarlas. Básicamente, los cuatro grandes tópicos que vamos a intentar abarcar son estos que están aquí. En primer lugar, tratar de analizar el marco en el que se da el COVID y cómo este influye sobre la economía, sobre, por cierto, los aspectos sanitarios, pero sobre todo, cómo impacta también a nivel de las organizaciones. A continuación, vamos a tratar de ver cuáles son los problemas que presentan estas organizaciones a partir de una encuesta que ya voy a comentar cuál es su origen y los datos que voy a reflejar son justamente el resultado de este trabajo. Hay una cuestión central, en mi modesta opinión, que emerge de este análisis, que es el proceso de digitalización, que está conectado con la economía digital. que, por cierto, es un nuevo paradigma que ya está presente, aunque a veces no lo percibamos, y que me parece que justamente la pandemia va a acelerar los tiempos de entrada dentro de este nuevo paradigma. Por último, vamos a tratar de, como decía, ver qué tipo de políticas se pueden implementar para apoyar a las organizaciones a partir de los datos previos que vamos a brindar. Arranquemos entonces con el primer tópico, el análisis del marco actual derivado de la pandemia, del COVID-19. Bueno, como ustedes habrán visto en las noticias, generalmente esta es la información que está usualmente presente. Información sobre el número de casos, información sobre el número de muertos. Este es un dato, por cierto, actual tomado al día de ayer de la Organización Mundial de la Salud. Como verán, no es una gripe ciña, sino realmente un problema mayúsculo. Lo digo porque en el país ha habido debates al respecto. Ha habido inclusive posiciones anti-pandemia. Otro dato que usualmente también está presente es el vinculado a la caída de actividad en el sector económico. Bueno, estos datos, por cierto, están tomados de CEPAL, de Standard & Poor's, datos usualmente duros. Por ejemplo, a escala mundial se estimó ya que la caída rondará el 3,8% para todo el año 2020 del Producto Bruto en la escala mundial. En Estados Unidos, que, por cierto, la caída fue brutal en el primer cuatrimestre, algo se recuperó en el segundo. Están calculando que la caída representó un 3,6% del PBI. En Europa, 7,8%. En la zona Asia-Pacífico es tal vez donde menos contracción hubo, hubo una recuperación rápida, sobre todo debido a la China, aunque la India últimamente, digamos, está haciendo que estas cifras fluctúen. Pero en la región Asia-Pacífico se calcula un 1,3% y una recuperación mucho más rápida porque la locomotora china aparentemente ya neutralizó la pandemia. América Latina. En América Latina, los estimados se han ido ajustando. Este es uno de los últimos, 9,3% solo para darle un contexto y un cariz en términos de cómo afecta a las personas. Esto significa, esta caída del PBI en América Latina significa 10 años de retroceso en el ingreso per cápita. Repito, 10 años de retroceso en el ingreso per cápita. En otras palabras, el COVID ha impactado notablemente sobre la actividad económica productiva. Es una limitante clara al crecimiento de los países evidenciado por la evolución del PBI. se prevén para este año modestos repuntes salvo que se adelante a través de la vacunación y haya una recuperación por esa vía que permita acortar a las cuarentenas para poder mejorar la actividad económica. Pero, un detalle importante, la cuarentena en realidad no es el problema. El problema son las debilidades estructurales subyacentes a las que se tiene que enfrentar una sociedad y que se ven agravadas por el coronavirus, por la pandemia. La pandemia no opera sola, opera en conjunto con factores que ya estaban presentes antes de la llegada de la pandemia. Fenómenos como el impacto ambiental, el calentamiento global se han visto inclusive afectados por la reducción de la actividad. Habrán visto videos de todo tipo mostrando animales en áreas urbanas, etc. La reducción brutal de la emisión de CO2 ha impactado fuertemente. Se están evaluando las consecuencias positivas, por cierto. La alta incertidumbre ya existía en el marco anterior, pero con la pandemia se ha visto agravada. Estamos frente a una situación que se puede llamar de incertidumbre profunda. Ustedes saben que hay incertidumbre que se suele llamar cercana, en la cual uno conoce las alternativas, no necesariamente todas, y eventualmente a cada una de esas alternativas se puede asignar una probabilidad de ocurrencia para tomar decisión. En cambio, en la incertidumbre profunda, no sabemos lo que no sabemos, no conocemos siquiera cuáles son esas alternativas para poder tomar decisiones. La incertidumbre afecta centralmente al proceso de toma de decisiones, que es clave en las organizaciones y obviamente a nivel de un país, a escala de un país. La alta incertidumbre ha sido inducida parcialmente por la pandemia. Existe digamos todo un entramado complejo a escala global que aumenta los niveles de incertidumbre, pero la pandemia vino a agravarlo y a llevar buena parte de las problemáticas al terreno de la incertidumbre profunda, en donde las decisiones se toman de una manera diferente. Generalmente se toman decisiones que intentan ser robustas, es decir, que tengan la capacidad de dar respuesta a distintos escenarios posibles hacia el futuro porque no sabemos cuál de esos escenarios va a ocurrir. Entonces, vuelvo al punto, desde el punto de vista de los factores globales, la pandemia vino a sumar, a ser más complejo, a profundizar algunos de estos factores que ya estaban presentes. No quiero dejar pasar sin mencionar la problemática de la digitalización y de la virtualización. La economía digital en la que ya estamos inmersos, aunque todavía sigamos razonando con lógica de la era industrial, eran dos fenómenos que estaban allí. La pandemia vino a acelerarlo también. Solo un dato, el área de estudio de McKinsey ha analizado que en Estados Unidos solo en los primeros tres meses se ha aumentado el nivel de penetración del comercio electrónico en la sociedad americana a niveles que se calculaba que se iban a alcanzar recién en diez años al 2030. Entonces, el proceso de digitalización está fuertemente presente de la mano de la pandemia y como vamos a ver, esa digitalización es la puerta de entrada a la economía digital. Por lo tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta como un factor global acelerado por la pandemia. También vamos a ver qué afecta a las cadenas de valor. En el marco de la economía digital, las cadenas de valor se articulan a través de plataformas. Bien, las cadenas de valor articuladas inclusive a escala internacional a través de la plataforma en la economía digital también han sufrido un fuerte impulso. La pandemia ha sido un acelerador de estos procesos. Bien, también hay impacto a nivel de las organizaciones. Este dato le pertenece a la CEPAL. Fíjense qué tremendo el impacto en las organizaciones. la CEPAL calcula que van a desaparecer o ya han desaparecido en el 2007 para decirlo más adecuadamente en el tiempo verbal 2,7 millones de empresas que representan el 19% del total de las empresas existentes en América Latina. En términos de empleo eso significa la desaparición de 8,5 millones de puestos de trabajo. 8,5 millones de personas con nombre y apellido con rostros son empujadas a la desocupación. Otro dato importante si lo discriminamos a ese dato global por el tipo de empresa por el tamaño de empresa fíjense que las que más sufren son las microempresas. Casi un 20,7% de las microempresas en América Latina ya han desaparecido y esto significa el 21,5% del total del empleo perdido de estos 8,5 millones. Son las microempresas entonces las que más están sufriendo al igual que las pequeñas. Esto por cierto es un dato importante para focalizar las políticas de apoyo y de ayuda a posteriori. bien entonces si intentamos hacer una pequeña recapitulación vamos a ver que los efectos socioeconómicos de la pandemia son diversos muchos de los que están más en el tapete de las noticias en el análisis son estos que están redactados en letra negra desde la crisis económica que ya hemos mencionado el cierre de escuela que es también una experiencia cotidiana para los que tenemos hijos en edad escolar el distanciamiento social y el autoaislamiento un fenómeno que hemos vivido a escala de familias que no tenía antecedentes previos ni siquiera en el siglo XX ni siquiera con la gripe española restricciones de viaje mayor demanda de suministros médicos la industria de suministros médicos lejos de haber recibido un impacto negativo ha recibido un estímulo positivo con la pandemia pérdida de muchos puestos de trabajo como lo mencionábamos anteriormente menor demanda de productos básicos y manufacturados que no sean alimentos y o medicamentos y por último como se señala allí mayor demanda de alimentos en muchos casos hasta fruto de la crisis para poder digamos pensar que necesitamos acumular alimentos frente a una crisis que puede agravarse bien a esos factores socioeconómicos generados por la pandemia podemos agregarle estos otros que están acá como decía anteriormente la pandemia desnuda debilidades estructurales en el caso argentino el endeudamiento y la violenta reducción de la actividad económica en los últimos cuatro años del gobierno anterior todo eso pesa ahora más debido a la pandemia un segundo efecto socioeconómico que produce la pandemia es que se trata de un acelerador tanto de los tiempos de actuación y de decisión como también acelerador de proyectos dentro del marco de las organizaciones como vamos a ver ahora sobre la base de los resultados de la encuesta también tiene un efecto importantísimo sobre el cambio es un catalizador de cambios organizacionales como vamos a ver también un detalle importante es también un modificador de la lógica dominante ya voy a hacer un pequeño comentario sobre la lógica dominante que vamos a ver que es fundamental la presencia de esta lógica dominante en las organizaciones para poder tomar decisiones es un disruptor dentro de las cadenas de valor muchas cadenas han tenido que reorganizarse al calor de la pandemia también lo hemos podido corroborar a través de la encuesta y finalmente lo que ya mencionábamos la pandemia ha impactado notablemente sobre el proceso de digitalización hablando de lógica dominante la lógica dominante y comprender cuál es la misma es central para poder entender cómo toman decisiones las organizaciones hay un hindú perdón un indio un estudioso un investigador de la India que lamentablemente murió ya Prahalat con un americano Betis elaboró a mediados de los 80 una teoría que se llama la teoría de la lógica dominante esta teoría ha sido revisada varias veces es muy interesante cómo la lógica dominante explica el comportamiento de las empresas a través del proceso de toma de decisión aquí en el esquema modestamente lo que se busca reflejar es cómo los datos que ingresan a cualquier organización por cierto también los individuos recibimos datos son los que alimentan el proceso de toma de decisión generalmente esos datos se tienen que estructurar en forma de información para tomar decisiones el dato crudo no suele ser materia prima del proceso de toma de decisión estas decisiones desencadenan distintas acciones dentro de la empresa dentro de una organización esas acciones generan aprendizajes aprendizajes organizacionales que se retroalimentan si resolvemos bien un problema esto me genera un criterio ese criterio se puede ir ahondando se puede ir aferrando en la lógica de toma de decisiones constituyendo lo que podemos llamar una lógica analítica dominante que se vuelve a repetir cuando tenemos que tomar decisiones de la misma naturaleza bien esta lógica dominante que es estructural no coyuntural se puede modificar por factores exógenos en nuestro caso la pandemia en el arranque ha operado como un factor exógeno aunque en la actualidad ya numerosas organizaciones la han incorporado en su modo de toma de decisiones y ya hay una nueva lógica dominante en las organizaciones permítame que comente un chiste de un amigo para explicar mejor la lógica dominante el chiste dice lo siguiente por una ruta en un auto descapotable venía un inglés del otra mano de la ruta iba en otro auto descapotable un argentino este aquí que sale el inglés de la curva y le grita al argentino cerdo el argentino se da vuelta y se acuerda hasta de la tatarabuela del inglés pero no precisamente bien ahora este aquí que dobla la curva se encuentra con un chancho choca y vuelca moraleja para el argentino la palabra cerdo solamente significó un insulto no tuvo la capacidad de ampliar su horizonte mental para que también significara una advertencia así opera la lógica dominante la información que toman los datos y la información que toman las organizaciones se analizan solamente a veces desde algunos de los significados no de otros significados posibles ahora la pandemia vino a cambiar esa lógica dominante vamos a ver cómo opera a continuación otro detalle interesante que he mencionado bueno aquí hay una frase del fundador de la empresa digital el famoso ingeniero Ken Olsen que mediante una innovación interesante puede competir con IBM pero él fabricaba grandes mainframes fíjense en la década de los 70 su lógica dominante hacía que no pudiera visualizar la existencia de una nueva industria que era las PC las computadoras personales esto por cierto lo marginó de la lucha en el mercado del hardware bien así opera la lógica dominante su lógica estaba atrapada con los grandes computadores los mainframes bien hemos mencionado que es un acelerador de cambios ya vamos a ver algunos de los cambios propuestos y que hemos recogido a través de la encuesta y el cambio como bien señala Toffler no es nada más que una especie de bocanada de futuro que ingresa en las organizaciones cuando tomamos la decisión de avanzar sobre los cambios también hablamos de la digitalización un fenómeno sumamente importante la digitalización y la virtualización permítame que haga una pequeña distinción no vamos a ahondar en la misma la virtualización nos enseñaría un ingeniero del sistema consiste básicamente en la transformación del hardware en un servicio la infraestructura y los recursos informáticos en un servicio ese es el fenómeno de la virtualización muchas de las empresas operan por ejemplo trabajando en la nube con un fuerte proceso de virtualización de sus recursos informáticos pero a la vez hay un proceso de digitalización que consiste en que los procesos ya no los recursos informáticos sino los procesos organizacionales se modelan digitalmente para que el modelo digital pueda controlar y gestionar al modelo físico sobre el cual se basa hay un bruto proceso de digitalización de las organizaciones y este proceso está acelerado por la pandemia bien avancemos al segundo apartado entonces después de este primer pequeño raconto en donde lo que intentamos es ver cómo la pandemia se comporta con relación a otros factores globales a factores sanitarios factores económicos factores organizacionales y su impacto en la organización pasemos a analizar justamente qué problemas visualizan las organizaciones a consecuencia de la pandemia para eso vamos a recurrir a una encuesta la encuesta por cierto la hemos desarrollado a través de esta organización latino-iberoamericana que se llama ALTEC asociación latino-iberoamericana de gestión tecnológica y de la innovación tengo el honor de pertenecer al directorio de esta organización elegido por cierto por mis pares mi mandato termina este año en el encuentro que se va a hacer en Perú esta asociación desde los años 30 perdón desde los años 80 viene trabajando hace más de 30 y pico de años que viene trabajando en el terreno de la gestión tecnológica y de la innovación se planteó la realización de una encuesta generosamente los compañeros de México compartieron el libreto de la encuesta en Argentina un instituto al que pertenezco y que dirijo también se llama el IDISA el último de la fila el último del listado es el que tomó la responsabilidad de extenderla la encuesta a todo el país para ello trenzamos alianzas con esas instituciones que están planteadas allí abarcando todas esas provincias prácticamente en una buena muestra de la actividad y de las organizaciones argentinas bien esta encuesta es la que arroja los resultados que voy a comentar ahora solo por caracterizarla brevemente como verán están incluidos todos los sectores inclusive en el sector servicios hay una buena muestra de empresas de bases tecnológicas porque algunos de los socios que difundieron la encuesta son justamente instituciones vinculadas a empresas y organizaciones de bases tecnológicas como verán no solo están incluidas empresas sino también hay otro tipo de organizaciones la antigüedad también está bastante bien cubierta como verán hay nuevas hay jóvenes hay empresas consolidadas hay empresas maduras en términos de la orientación de estas organizaciones en el despliegue de sus actividades en el territorio fíjense que tenemos algunas de naturaleza local otras de naturaleza regional otras que operan en varias regiones del país otras que operan a escala internacional entonces como verán también el tipo de comportamiento de orientación en el hacia hacia el mercado en el caso de las empresas y hacia el territorio en el caso de otras organizaciones es bastante variado arranquemos con los problemas fíjense algunos de los riesgos percibidos por las organizaciones en primer lugar como se puede destacar el mayor uno de los mayores riesgos bueno el primer riesgo en términos de frecuencia observada es el número 4 20,57% que corresponde al bajo poder adquisitivo de los clientes es decir el achicamiento de los mercados debido a el aumento de los niveles de pobreza esto lo perciben las organizaciones y particularmente las empresas como primer riesgo generado obviamente al calor de la pandemia como ya lo comentamos anteriormente el impacto sobre el empleo sobre la actividad económica es brutal en segundo lugar la sustentabilidad financiera la falta de recursos del ingreso de recursos debido a ventas generalmente hace que las empresas comiencen con dificultades financieras que a su vez también están conectadas a la necesidad de seguir pagando sus obligaciones entonces hay ahí problemas con la cadena de pago que hace que las empresas las organizaciones en general visualicen a la sustentabilidad financiera también como un riesgo muy importante dentro del marco de la pandemia bien en un segundo nivel de importancia y tenemos otro por ejemplo el acceso a insumos y servicios muchas empresas se ven imposibilitadas de hacer llegar a sus clientes debido al parate en el transporte de insumos críticos para producir también hay no solo problemas con el abastecimiento sino también con la comercialización también hay problemas en la cadena de valor falta de sincronización o una sincronización inadecuada de la cadena de valor y para las empresas que tienen alguna actividad vinculada a la investigación y desarrollo también la pandemia ha impactado en estos proyectos a continuación se les pregunta no solo qué riesgo han percibido sino cómo le hacen frente al riesgo particularmente a través de un plan de acción fíjense que el grueso 72,55 casi 73% de las encuestadas responde que tienen un plan y de las que no tienen un plan igualmente desarrollan acciones más aisladas más individuales pero igualmente tienen una capacidad de respuesta por cierto no tan efectiva cuando uno elabora un plan el plan en realidad es un emergente de las capacidades organizacionales para hacer frente a vicisitudes y ahí es que se planteó la pregunta para evaluar este tipo de capacidades hemos cruzado por tamaño y fíjense que por cierto todas las grandes planifican todas las medianas planificaron y las carencias estructurales de planificación aparecen en la pequeña y en la micro empresa datos también interesantes y luego queremos apoyarla a las organizaciones a las empresas las empresas operan por proyectos particularmente las pequeñas y las micro empresas tradicionales generalmente trabajan sobre proyectos informales no formales y entonces esto hace un poquito más complejo la formación de los recursos humanos para afrontar la problemática bien necesitamos aprender cómo es este proceso de generación de proyectos informales para generar obviamente políticas efectivas de apoyo a las pymes y a las micro empresas en materia de planificación y de gestión de proyectos bien fíjense en términos de objetivos para aquellas que respondieron que sí bien tenemos en primer lugar la sobrevivencia financiera como verán es el número uno de los objetivos planteados en el plan por las organizaciones en segundo lugar la protección de activos que sería por cierto perdón ese es el objetivo número tres ese es el menor de todos los objetivos nosotros originalmente habíamos pensado que ese era un objetivo importante además usualmente las empresas en crisis suelen en términos tradicionales vender sus activos sin embargo frente a la pandemia sin saber qué cosas van a pasar más adelante alta incertidumbre las empresas han decidido preservar en la mayoría de los casos sus activos no venderlos y entonces pero sin embargo no es este el objetivo planteado en el plan de acción de las empresas entonces como pueden observar el primer objetivo es el de la sobrevivencia financiera en segundo lugar y casi a un mismo nivel el de la protección de los trabajadores algo muy interesante lo hemos cruzado no está la tabla acá pero le hemos cruzado esta variable por tamaño y por cierto las que mayor preocupación presentan por los trabajadores son las pequeñas y microempresas dato al margen continúan luego algunos de los objetivos interesantes como por ejemplo el número 4 que es la adecuación a las nuevas realidades y para ello también la articulación de las cadenas de valor es un objetivo recurrente en el plan de acción el número 5 que es el de aprovechar oportunidades algunas organizaciones han intentado visualizar en el marco de la pandemia también oportunidades no solo problemas dato interesante eso habla de un cierto perfil innovador por cierto de la organización bien como Ariel comentaba hace más de 30 años que trabajo en el sistema científico tecnológico argentino entonces tal vez por una cuestión de vicio le hemos preguntado si para llevar adelante ese plan se han vinculado con las instituciones del sistema científico tecnológico como verán la mitad de las organizaciones no se han vinculado y además otro 17% más este 17 que está aquí 17,65% en marrón son de organizaciones que no se han vinculado y si le sumamos las que no conocen el trabajo de las instituciones da una porción bastante mayoritaria de casi el este setenta y pico por ciento en otras palabras las organizaciones frente a los problemas no tienen en el sistema científico tecnológico un apoyo importante y tampoco lo consideran como una fuente importante de apoyos y soluciones para llevar adelante el plan en este caso frente a la pandemia en otras palabras tenemos un importante déficit de vinculación tecnológica de las organizaciones en Argentina que no es nuevo por cierto el análisis de la primera encuesta nacional de innovación que por cierto siempre reniego porque no es una encuesta que no es a escala nacional y por eso está mal llamada nacional deja fuera la agroindustria cincuenta por ciento del PBI argentino por lo tanto es una encuesta que tiene serias deficiencias pero en la encuesta nacional de innovación ya hace más de quince años realizada también da una cifra muchísimo menor todavía menos del cinco por ciento de las empresas se vinculaban con el aparato científico tecnológico argentino hace más de quince años atrás ahora tenemos un poquito más como para alentar que las cosas van evolucionando en términos positivos bien finalmente se les preguntó por acciones por cierto no nos da el tiempo para revisar las acciones solamente quisiera comentarle que se evaluaron qué acciones se llevaron a cabo en términos productivos en términos de comercialización en términos de la seguridad y salud de los trabajadores en términos financieros en términos de proyectos de innovación y o de investigación y desarrollo vinculados a la innovación en materia de propiedad intelectual dado que los aprendizajes se traducen en gran medida en activos que muchos de ellos pueden ser protegidos en términos de propiedad intelectual y finalmente como ya venimos señalando también se les preguntó por las acciones vinculadas a la infraestructura digital de las organizaciones algo de eso vamos a revisar ahora pero repito vamos a tratar de hacerlo breve para que haya más posibilidades de debate y de preguntas avancemos entonces sobre el tercer punto sobre cómo se han generado a través de la pandemia procesos de digitalización un fuerte estímulo a la digitalización de las organizaciones en primer lugar por ejemplo en las acciones del proceso productivo fíjense la número 10 teletrabajo el 56 55% perdón de las empresas declaran que ya están haciendo teletrabajo no es despreciable antes de la pandemia este porcentaje no llegaba ni siquiera al 3% hoy el 55% no sé si ese fue un golpe de micrófono o expresión de sorpresa vuelvo al punto teletrabajo un indicador claro del proceso de digitalización teletrabajo que solamente es posible a través de medios digitales claro que permitan a través del software que los trabajadores operen sobre los procesos físicos de la organización bien pero también se puede inferir de que hay procesos de digitalización en otras actividades en otras acciones por ejemplo en el cambio de la cadena de suministro algunas empresas han aclarado que han cambiado la cadena de suministro justamente porque la anterior no permitía operar digitalmente operar a distancia y la pandemia que obliga a operar a distancia los ha hecho modificar justamente su cadena de abastecimiento pero también muchas han declarado ya vamos a ver cuantas la incorporación de equipos de automatización que por cierto son en un 99% digital y por último reingeniería de procesos que también implica la modificación de los procesos anteriores y la introducción de procesos digitales entonces un primer una primera evidencia de que el proceso de digitalización es imparable lo tenemos aquí veamos en el terreno de la comercialización fíjense que ocurre otro tanto lo mismo fíjense bueno por cierto también allí tenemos teletrabajo la opción 10 resaltada en rojo pero también tenemos la opción de 16 muy importante plataformas de comercio electrónico tanto propias como existentes el 21% declara que ha incorporado plataformas digitales o se ha sumado a plataformas existentes un porcentaje realmente notable como digo nosotros en realidad en materia de comercio electrónico previo tengo datos viejos lamentablemente datos del 2016 básicamente se calculaba que en materia de comercio electrónico este no abultaba ni el 3% del total de las actividades comerciales en Argentina hoy fíjense que estamos hablando de que el 27% de las empresas declara estar ya operando sobre la base de plataformas y muchas otras como vamos a ver cuando analicemos los recursos de las organizaciones ya también están operando a través de sus propias páginas de comercio web que no son plataformas bien aquí están algunos de los proyectos para enfrentar la pandemia que declaran las empresas que están llevando a cabo en otras palabras están diciéndonos textualmente cuántos proyectos han encarado tanto en lo que hace a la digitalización de operaciones en materia de producción a la digitalización de operaciones en materia comercial a la digitalización de las actividades logísticas y también en su caso al lanzamiento de nuevos productos que aparece como ustedes pueden observar como una de las principales acciones conectadas al bajo poder adquisitivo de los clientes buscando lanzar nuevos productos que impacten sobre otros segmentos del mercado para poder generar desde allí ingresos que le permitan a la empresa superar todo el resto de la problemática bien el lanzamiento de nuevos productos es muy importante solo para darse una idea de la importancia que tiene este porcentaje hace algunos años atrás yo estaba trabajando en Europa hicimos una encuesta a las empresas para saber en qué rango de prioridades estaba el proceso de innovación ese estudio se lo hizo en Madrid en particular pero luego lo replicamos en otras nueve regiones europeas porque estábamos trabajando en un consorcio para la Unión Europea en el caso español el proceso de innovación figuraba en quinto lugar cuando me vine yo a la Argentina hicimos un estudio parecido por cierto en castellano argentino a las empresas metalúrgicas en Rosario casi dos mil empresas el proceso de innovación no figuraba entre las diez prioridades de las empresas pymes rosarinas fui a trabajar a la plata en la CIC hicimos una entrevista una encuesta a seiscientas empresas allí figuraba ya en el séptimo lugar aquí fíjense el veinte por ciento de las organizaciones veintiuno como ochenta y cuatro veintidós por ciento dice que va a lanzar nuevos productos es decir que el lanzamiento de nuevos productos que implica capacidades de innovación ya figura entre por lo menos las cinco preocupaciones más importantes de una organización es decir que estamos teniendo una evolución positiva pero la pandemia va a acelerar todos estos procesos bien en términos de recursos informáticos para la pandemia fíjense que hemos intentado registrar qué recursos tenían antes y qué recursos tienen después ya recibido el impacto de la pandemia como las organizaciones han hecho modificaciones en sus recursos informáticos un detalle interesante es que la conectividad vía internet parecía ser casi universal fíjense en noventa y sólo una empresa declara que no no tenía internet las restantes en todo el país fíjense noventa y ocho coma cuatro cero cuatro por cien bien quienes han incorporado recursos informáticos a consecuencia de la pandemia fíjense numerosas organizaciones cuáles son esos recursos informáticos plataforma de comercio electrónico en primer lugar al igual que operar en la nube tanto almacenar como procesar datos por cierto en la economía digital los datos son la materia prima básica un importante estudioso de la problemática de la economía digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts de Olson dice que el nuevo petróleo de esta era se llaman datos eso para mostrar la importancia de los datos en la economía digital bueno para operar con esos datos más del 10% de las organizaciones señalan una cifra muy importante cambios en menos de seis meses de más del 10% de la muestra cambios importantes bien en un segundo nivel podríamos este indicar todo lo vinculado a las redes de área local a los servidores propios a las bases de datos propias integradas este con las operaciones internas que empieza a permitir que la organización pueda operar en un marco digital es una clave central por ejemplo en aquellas empresas que están incorporando en la industria 4.0 este tipo de acciones como lo que estamos marcando el software en términos logísticos también fíjense que importante la pandemia ha impactado fuertemente en la logística de las organizaciones se va a ver modificada fuertemente y permítanme un detalle Peter Drucker el famoso estudioso norteamericano de las organizaciones ya fallecido tal vez uno de los más importantes estudiosos de las organizaciones del siglo 20 a finales de los 90 solía decir que la nueva frontera para la expansión de la productividad se llama la logística eso era cierto en aquel momento para Estados Unidos en mi modesta opinión esa es una afirmación certera para la realidad argentina actual se va a modificar fundamentalmente la logística asociada por cierto a los procesos de digitalización también fíjense la cadena de valor las empresas no compiten solas compiten acompañadas de sus proveedores de una relación sinérgica con sus clientes del apoyo en todo tipo de organizaciones tanto estatales como paraestatales en ese proceso de competencia no sólo las empresas compiten entre sí sino que compiten las cadenas de valor entre sí la cadena de valor es una unidad de análisis fundamental para poder entender el comportamiento de las organizaciones individuales muy pocas políticas están centradas en esta unidad de análisis bien avancemos avancemos sobre el último de los apartados vamos a intentar traducir este pequeño recorrido que acabamos de hacer en términos de posibles políticas bien permítame mostrar en un pantallazo para intentar miradas sistémicas sobre el problema o sobre la cuestión tenemos marcadas en rojo lo que podríamos llamar políticas de naturaleza estructural que tienen que ver con el desempleo el gobierno argentino por cierto como muchos otros gobiernos a escala mundial ha reaccionado rápidamente sólo los talibanes de mercado se han quejado de que el estado esté apoyando a las empresas frente a la imposibilidad de generar cajas para pagar salarios y también intentando detener este tremendo impacto negativo que es el desempleo su monstruo de mil cabezas el desempleo en términos de efectos sociales bien el desempleo es una problemática que tiene que ser este tomada por las políticas como algunas que ya están por cierto vigentes en la Argentina la brecha digital ha venido a incidir a mostrar que la existencia de esta brecha digital juega negativamente a favor de aquellos que asimétricamente están en desventaja en términos digitales por cierto la brecha digital no es solo este un fenómeno de en Argentina de determinadas regiones y provincias del país versus otras es cierto la brecha digital tiene eso pero hay un segundo detalle importante dentro de aquellas provincias que en principio deberían tener conectividad uno se sale algo de la ciudad al campo y ya no existe la conectividad a mí me ha tocado experimentarlo allí en provincia de Buenos Aires viviendo en Bransen apenas se salía uno del casco urbano no había posibilidades de conexión a internet entonces estamos viviendo en un país con una brecha digital importante eso para no hablar de la brecha digital entre nuestro país y los países avanzados bien que no es el objeto de esta charla por cierto la conectividad es una respuesta importantísima que tiene carácter geoestratégico geopolítico y que a su vez también impacta sobre la brecha digital la decisión de poner en órbita el ARSA 3 en el 2023 viene a resolver un problema crítico que lamentablemente el gobierno anterior había entregado literalmente a manos extranjeras a la empresa Hughes norteamericana todo el desarrollo satelital argentino en manos de una empresa norteamericana que por cierto está vinculada al grupo Clarín también hay que decirlo bueno se ha retomado la senda de soberanía nacional sobre lo digital gracias a Dios y se calcula que para el 2023 vamos a tener banda ancha en todo el país porque justamente la señal satelital así lo permite eso va a significar un salto cualitativo fundamental hacia adelante pero todas estas son medidas estructurales también necesitamos políticas evaluar políticas para el medio ambiente ya se han implementado políticas para el medio ambiente en el marco de la pandemia por ejemplo en Gran Bretaña ya hay un impuesto a la emisión de CO2 para reducir el impacto ambiental y a la vez generar recursos para abordar la pandemia políticas nuevas políticas que preserven al medio ambiente pero estamos hablando de políticas políticas de naturaleza más bien estructural permítame que me refiera a las que están marcadas en negro con letras negras estas son las que están vinculadas a promover a las organizaciones en este marco de la pandemia o en la post pandemia en primer lugar necesitamos que se cambien los modelos de negocio por cierto no lo dije pero está al centro como un corazón del sistema los cambios en el sistema educativo con nuevos y viejos modelos ahí va tenemos que ver cómo integramos ese nuevo sistema educativo a partir de esta pandemia bien pero volviendo al terreno de las organizaciones que es el que nos ocupa fíjense necesitamos abordar nuevos modelos de negocio y nuevas formas de toma de decisión conectadas con estas nuevas lógicas dominantes que emergen de la pandemia necesitamos políticas específicas en esa dirección necesitamos políticas para las cadenas de valor las empresas no compiten solas en los mercados la visión atomística de la competencia del mundo neoclásico es en realidad un apriorismo porque las empresas no operan de esa manera las empresas operan a través de su cadena de valor y particularmente de su cadena de valor digital necesitamos promover la creación de plataformas digitales por parte de nuestras organizaciones para que articulen mejor estén de valor necesitamos la plataforma digital no es solo un instrumento sino una estrategia fundamental en la economía digital no nos da la vida para meternos en esa discusión pero en la economía digital se genera valor de una manera diferente al de la era industrial se mejora la productividad de una forma diferente la interacción entre los actores se da de una manera diferente no hay oferta y demanda en la interacción hay mucho más que oferta y demanda en la interacción a través de las plataformas digitales son multilaterales no bilaterales las plataformas digitales en la articulación de los agentes económicos en el marco de esta nueva economía digital por cierto tenemos que seguir trabajando sobre el proceso de digitalización y virtualización Alemania que lanzó la industria 4.0 allá por el año 2013 ya una de las puertas importantes de entrada a la industria 4.0 es la digitalización y particularmente puerta de entrada para las pymes así que necesitamos desarrollar políticas que promuevan el proceso de digitalización eso implica también trabajar sobre nuevas tecnologías y nuevas capacidades sobre todo organizacionales que permitan también la incorporación efectiva de esas nuevas tecnologías políticas entonces de innovación centrada sobre nuevos focos no sólo el desarrollo de la tecnología sino la asimilación de la ya existente y su articulación con las capacidades organizacionales eso no existe hoy por ejemplo en el MinCIT o en el Ministerio de la Producción nuevos modelos operativos vinculados también al proceso de digitalización que están vinculados también a nuevas funciones organizacionales que aparecen en las empresas que se digitalizan capacitación obviamente de los trabajadores la capacitación es una polea de transmisión central de conocimientos al interior de las organizaciones bien el desarrollo de nuevas formas de innovación particularmente se está estudiando ahora lo que se llama la innovación digital que se da en el marco de las plataformas digitales con inclusive nuevos sistemas como chatbots que son estos estas aplicaciones de inteligencia artificial que permiten asistir e inclusive sugerir elementos que conducen a innovaciones digitales las innovaciones digitales tienen además un comportamiento diferente a las innovaciones tradicionales estamos razonando en una lógica dominante de la era industrial y estamos en la era digital necesitamos subirnos el carro bien yo diría hasta aquí llegamos con los comentarios si les parece pasamos a la interacción que me parece que es lo más rico y sobre esa base podemos hacer comentarios adicionales en todo caso te devuelvo la palabra a Ariel buenísimo Antonio gracias compartí en el chat que te estaba pidiendo perdón no lo puedo ver el chat igual lo vieron todos con lo cual les estaba anticipando que queríamos entrar a la instancia en la que si hay preguntas si quieren hacer alguna pregunta alguna intervención yo tengo yo tengo una si 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 visualizas algunas que vos conoces porque también en la etapa anterior para disparar la discusión has hecho alguna evaluación en relación a políticas públicas sobre todo en la CEPIME en distintas etapas históricas en particular con la lógica del gobierno anterior también has trabajado en algún estudio de análisis en relación a ello y si visualizas cuáles son si es que existen algunos cambios en esa lógica o termina siendo verdad que en realidad en términos de administración de políticas públicas concretas el el gran paraguas neoliberal del 76 en adelante termina haciendo que todas las políticas se parezcan digamos en relación a los instrumentos en términos concretos y si ves alguna alguna chance de modificar la lógica de alguna de estas de algunos de estos instrumentos como para ser los más efectivos si si me permití en el 2008 fui contratado por ONUDI para hacer una evaluación de las políticas de CEPIME una de las cuestiones que más me impactó es que 2008 no 2018 2008 es decir hace 12 años atrás por lo tanto lo que voy a decir es un tanto viejo pero es digamos el dato concreto que tengo y que después puedo hacer algún comentario sobre el resto de las políticas a partir de esa evaluación yo lo que diría es una primera peculiaridad el grueso de las políticas públicas estaban centradas en las empresas individuales había muy pocas políticas de apoyo a clúster apoyo a agrupamientos de empresas la cadena de valor además no figura o no figuraba como unidad de análisis y por cierto la cadena de valor hoy sabemos que tiene una importancia fundamental cuando hablo de cadena de valor no me estoy refiriendo al concepto de Michael Porter que es microeconómico que es dentro de la organización sino me estoy refiriendo al concepto de cadena de valor desarrollado en la universidad de Sussex precisamente en el instituto que hay allí sobre desarrollo económico Kalinsky es el líder de este nuevo concepto la idea de la cadena de valor es un concepto relacional que involucra no solo al conjunto de empresas fabricantes sino también a sus sistemas de abastecimiento con todas las organizaciones que ello implica a los canales de distribución a los clientes a sistemas de apoyo como por ejemplo puede ser el Estado apoyando a través de las políticas las universidades en el caso de su interacción si existe con una cadena de valor en otras palabras el concepto de cadena de valor es un concepto relacional que vincula a todos los actores que tienen que ver con la historia de creación de valor por cierto valor no solo económico sino también puede ser valor social valor ambiental es decir que el concepto de cadena de valor no es solo de naturaleza económica es un concepto muy útil que por cierto tiene hasta instrumentos operativos con los cuales se puede desarrollar de manera interesante el despliegue efectivo de las políticas pero paranoia no es tan lejos entonces una primera característica que yo observé y que poco ha cambiado es el trabajar con políticas que tengan una unidad de análisis diferente al de la empresa la mirada de de la competencia atomística que mencionaba anteriormente casi diríamos que es una lógica dominante subyacente a las políticas mencionadas poco ha cambiado inclusive de las pocas políticas que existían se discontinuaron por ejemplo la política de clúster que había en la CECIT en la Secretaría de Ciencia y Tecnología antes de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva antes de la creación del MinCIT esa política con el MinCIT desapareció hubo alguna resurrección a través de algún intento de estudio del FONARSEC a través de políticas sectoriales pero repito en realidad esa es la excepción que confirma la regla la tónica más general en modesta perspectiva y no ha cambiado mucho desde el 2008 hasta la fecha es que la unidad de análisis de esas políticas es centralmente individual en algunos casos por cierto es necesario sobre todo por ejemplo en las políticas de lucha contra el desempleo hay que ir empresa a empresa pero cuando uno quiere trabajar sobre la mejora de la competencia la mejora de las capacidades de innovación el despliegue de nuevas capacidades en un nuevo marco como la economía digital y necesitamos otra unidad de análisis entonces esa sería una primera cuestión una segunda cuestión es que por cierto tuve algunas discusiones muy interesantes con algunos muchachos de la CEPIME en esa época hay una lógica dominante porteño céntrica en esas políticas Buenos Aires no tiene ni siquiera el 20% de las PYMES de todo el país sin embargo cuando yo lo estudié el problema tenía más del 55% de de la línea de financiación para proyectos de la ciudad de Buenos Aires inclusive los muchachos se jactaban de que los proyectos del interior solamente se evaluaban en Buenos Aires y que eso reducía la corrupción pero resulta que los consultores que operaban en la CEPIME hacían que el grueso de los proyectos fuera parar a la PYMES de Buenos Aires por cierto no les gustó en absoluto este dato fáctico de la realidad sobre el que yo estaba poniendo el acento no era imaginación miña los datos estaban ahí al canto bien entonces creo que necesitamos también una dimensión federal para la política pero un federalismo en serio no de pico hay una cierta lógica dominante repito por cierto yo tuve mi cargo en la dirección nacional de estudio y prospectiva ahí en el Minsit y alguna vez les expecté a la gente con la cual yo trabajaba que parecían empleados de Macri y no empleados del gobierno nacional porque todas las acciones en las iniciativas estaban pensadas para la ciudad de Buenos Aires y creo que el Minsit es ministerio federal entonces vuelvo al punto creo que el déficit de federalismo es muy grande y hay que obviamente trabajarlo en las políticas políticas federales de verdad necesitamos descentralizar las políticas para que sean federales y en ese proceso de descentralización tienen que intervenir otros agentes por cierto creo que hay que darle protagonismo a los consejos federales que están ahí medio relegados y muchas veces son sólo utilizados como para legitimar políticas que ya están avanzadas y no para generar política bien vuelvo al punto entonces la federalización y un tercer aspecto que yo marcaría es que muy pocos de las iniciativas se digamos trabajan sobre el riesgo de los proyectos de las empresas la mayoría piensan que los proyectos que se van a llevar a cabo tienen resultados que pueden ser visualizados de antemano y por lo tanto sobre esa base determinar la devolución de las ayudas en el caso de que no sean digamos ANR aportes no reembolsables ahora hay muy pocas políticas que trabajan a riesgo en donde la empresa devuelve si tiene éxito y se reduce lo que tiene que devolver o no devuelve si hay fracaso eso hace que los proyectos más innovadores queden en el cajón entonces lo que creo es que ese dato que es un dato que me parece que no ha cambiado yo soy nacido lector de las iniciativas que se lanzan permanentemente he participado en muchas de ellas después muy cercano en el tiempo pero lo que me parece que está faltando son justamente políticas que permitan internalizar el riesgo de los proyectos y darle tratamiento a ese riesgo en el marco mismo de los proyectos muy pocas lo han hecho solo con excepción que repito confirma la regla alguna política vinculada a la ley 23.877 donde la empresa que hacía innovación si no era exitosa no devolvía si era exitosa tenía que devolver hay por cierto hubo alguno creo que en inglés se dice avivados pero habría que mejorar el tenor de justamente el despliegue de esa política para darle tratamiento al riesgo bien estaba Juan Carlos que había levantado la mano pero me parece que salió Gabriel y cerramos con la pregunta de Gabriel si les parece gracias gracias y gracias al ingeniero por la impecable exposición la pregunta apunta a lo siguiente las universidades que forman a los técnicos y los profesionales de la informática caso la UTN el ITVA la UBA entre otras están bien enfocadas para que podamos afrontar los desafíos que tenemos más que en el futuro inmediato en el presente y que relación que vínculo que sintonía hay entre estas universidades digamos y el Estado Nacional bien muchas gracias por su pregunta no quisiera parecer agorero ni negativo pero creo que no estamos preparados solo para tirar algunos datos sobre la mesa una de las áreas en donde se va a expandir el empleo y en donde va a avanzar el proceso de digitalización es en lo que se llama la analítica de datos resulta que prácticamente no hay ninguna universidad argentina que haya lanzado una carrera de licenciatura o de ingeniería en analítica de datos el año pasado por cuestiones largas de comentar tengo una relación con la universidad tecnológica de la Silesia en Polonia y tuve la ocasión de visitar no solo la universidad sino también las empresas con las cuales están vinculados en la introducción de la industria 4.0 dije el año pasado perdón fue antes en el 19 se me chispotea me parece que la pandemia me ha generado ahí en una laguna no fue en el 19 bueno los polacos ya están avanzando de una manera importantísima sobre la generación de formación de grado en la analítica de datos permítame otro detalle la estadística que están estudiando en nuestras universidades 99% es estadística paramétrica y para hacer analítica de datos necesitamos la estadística no paramétrica estoy hablando de datos fácticos de la realidad por cierto esa discusión la tengo yo en las universidades en las cuales soy miembro no hemos avanzado en ninguna carrera específica que trate como como esta nueva economía digital se va a desarrollar entonces si entendí bien su observación si la UTN y las universidades están acompañando a las transformaciones que este proceso yo diría estamos todavía con una lógica dominante de la era industrial nos está costando cambiar el chip porque por cierto la lógica dominante es estructural ahora para mencionar un dato positivo creo que la pandemia va a cambiar esta lógica seis meses un año van a aparecer estas carreras fruto de esta catalizador que es la pandemia que está mostrando claramente que las empresas necesitan para operar otras otras formaciones otras capacidades espero que se dé esta cuestión estamos trabajando con alguna gente para que vaya en esa dirección están armando foros sobre industria 4.0 se están introduciendo estudios al respecto con algunos investigadores polacos estamos ahora publicando justamente un libro sobre industria 4.0 pero vuelvo al punto hay mucho por hacer todavía y mucha gente razona con la vieja lógica de la era industrial cuando uno observa cómo se agrega valor en la economía digital cómo las plataformas se transforman en monopolios técnicos naturales a ver si les suenan los nombres de google de amazon de facebook de microsoft de apple todos operan con plataformas los alemanes ahora están hablando de soberanía digital porque no no pueden pararlo a estos gigantes un discurso que parecería de américa latina de los 70 la soberanía tecnológica hoy es no sé es uno de los elementos del discurso de ángela merkel y de la nueva presidenta de la comisión europea el tercer objetivo de la nueva presidenta que asumió en marzo del año pasado del 2020 es la soberanía tecnológica es decir que necesitamos claramente políticas de estado porque de otra manera no podemos operar en materia de infraestructura también la legislación nos ayudaría por ejemplo una legislación de preservación de datos esenciales hoy el 99% de los datos argentinos circula por los servidores norteamericanos necesitaríamos decir cuál es la información sensible que no puede salir del país por ejemplo información de salud información de identidad información financiera y a su vez necesitaríamos crear la infraestructura para que con una ley de datos sensibles podamos alojar esos datos aquí en el país lo cual generaría a su vez por cierto desarrollos tecnológicos de naturaleza nacional soberanía tecnológica necesitamos avanzar desde mucho frente le cuento sólo un último detalle en el año 2015 estuve también en otro laboratorio europeo en un laboratorio de una universidad danesa en un laboratorio de internet de las cosas tenían el siguiente problema no podían desarrollar aplicaciones en el campo de la salud por el problema del avia data el respeto a la privacidad de los datos de los pacientes entonces este laboratorio se dio cuenta que el problema era legal no un problema tecnológico y entonces desarrollaron un algoritmo que pudiera anonimizar los datos cuando ese algoritmo estuvo listo invitaron al ministro de salud de la época y con el cual dialogaron y mostraron que había la posibilidad de respetarlo al avia data con este algoritmo de anonimización tras cartón se armó una ley una ley en donde si los datos están anonimizados y el proceso de anonimización es conocido trazable y respeta la privacidad de los datos entonces los datos pueden estar disponibles una vez que esa legislación estuvo vigente tras cartón se dispararon el desarrollo de empresas que desarrollaban aplicaciones sobre la base de datos disponibles los datos son el nuevo petróleo de la economía digital pero necesitamos acceso buena parte de esos accesos tienen barreras legales la industria 4.0 tiene un costado legal también muy importante legislativo que hay que desarrollar entonces no todo es tecnológico no todo pasa también por las empresas también pasa por nuevas lógicas de razonamiento para desplegar esas fuerzas que son diferentes en la economía digital muchas gracias ingeniero clarísimo esperemos estar a la altura ojalá bien había una más que era la de Juan Carlos pero me parece que salió estamos con el tiempo gracias gracias Antonio gracias a todas a todos por participar gracias a todos